El Ministerio de Educación Pública habilitará del 30 de agosto al 3 de septiembre el periodo de prematrícula de educación preescolar y primaria, según reprogramación del Calendario Escolar 2021. Los padres, madres o personas encargadas disponen para realizar este proceso de los medios y sistemas que habilita cada centro educativo jardín de niños y niñas en su localidad. Las opciones a las familias bandes de sistemas electrónicos como el correo del centro educativo o formularios digitales, hasta llamadas telefónicas y citas previas para realizar el trámite de manera presencial, de acuerdo con los contextos, condiciones de las familias y posibilidades de cada centro educativo. Las instituciones educativas llevarán a cabo los procesos de prematrícula y matrícula mediante una planificación y coordinación interna, en el marco de la educación combinada y en pleno acatamiento de los protocolos sanitarios avalados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública. El requisito es que el niño o la niña tengan la edad que establece el reglamento de matrícula y traslados para prematrícula. En el ciclo materno infantil debe de tener cuatro años cumplidos al 15 de febrero y para el ciclo de transición, cinco años cumplidos al 15 de febrero. Cada centro educativo está realizando este proceso a través de diferentes opciones, correos electrónicos, llamadas telefónicas o con previa cinta se pueden apersonar al centro educativo, manteniendo siempre los protocolos que el Ministerio de Salud ha establecido. Como requisito para la prematrícula se establece que el niño o la niña tenga la edad mínima requerida para ingresar al ciclo que le corresponde, ya sea para el ciclo de materno infantil, es decir, grupo interactivo, dos, una edad mínima de cuatro años cumplidos al 15 de febrero de 2022. Y en el caso del ciclo de transición, la edad mínima de cinco años cumplidos al 15 de febrero de 2022. Para primer año de la escuela debe tener una edad mínima de seis años cumplidos al 15 de febrero de 2022 y que se encuentre cursando el ciclo de transición. La ratificación de la matrícula se efectuará del 10 al 14 de enero de 2022 para dejar en firme que la persona estudiante asistirá al centro educativo Jardín de Niños, donde reservó su espacio.